¿Qué es Tercer Debate? 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 Tercer Debate? ¿Qué es 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 Tercer Debate? En el caso de Tercer Debate? ¿Qué es Tercer Debate? El caso de Tercer Debate es Tercer Debate ¿Qué es Tercer Debate? de recuperación de capitales que busca fundamentalmente a través de mecanismos ciudadanos promover acciones que identifiquen a los capitales. Esta es una propuesta innovadora, es una propuesta distinta, no persigue a las personas, lo que persigue son los capitales y en donde ellos están justamente ubicados después de identificar que estos no necesariamente son recursos de los giros del negocio lógicos y tradicionales que podrían tener un ciudadano o una empresa. Aquí hacer una precisión, identificar los capitales, los recursos, más no los bienes. A ver, parte de los recursos pueden estar en bienes como en efectivo, o sea, esto pasa por todas las, yo diría por todos los tipos de recursos que puede tener un individuo que en muchas ocasiones se transforman en activos fijos, pero en otros tantos también son recursos que están en cuentas corrientes y que incluso son licuados a través de las posesiones de bienes en manos de terceras personas, testaferros, que se puedan prestar para justamente limpiar bienes y poder hacer esta, yo diría, evasión, ¿no es cierto?, de ciertas acciones de la justicia. Señora Presidenta, empecemos, usted empezó dando unas cifras, 24 mil millones de dólares según la Comisión Nacional Anticorrupción, que se habrían desviado en estos actos de corrupción. ¿Cómo los ciudadanos buscarán que esos recursos regresen a las arcas del Estado? A ver, primero esta herramienta que nosotros queremos aprobar mediante esta ley, lo que hace es implementar equipos técnicos especializados que no van a tener ningún costo para el Estado, pero que fundamentalmente lo que hacen es una tarea de ubicación de recursos, identificación de los mismos y localización de en dónde estos se encuentran. Estos equipos inscriben el caso que va a ser tratado, ¿no es cierto?, dicen vamos a investigar el caso Pepito, ese caso Pepito queda inscrito en el Consejo de Participación y ellos hacen todas las acciones que estén relacionadas a ese caso para investigar recursos que, a decir de los ciudadanos, pueden estar desviados o pudieron haber sido utilizados de manera inadecuada. El equipo técnico especializado estará conformado por varios especialistas en distintos temas dependiendo del tipo de caso que se esté identificando. ¿Del tipo de delito? ¿No es cierto? Y del tipo, no es un delito todavía, o sea, la diferencia de esta ley, claro, es que no es una ley que judicializa de inicio, sino que primero hace un proceso investigativo. Cuando tenemos estas tareas listas y tenemos documentos suficientes que nos dan las pruebas de que efectivamente estos recursos no están justificados, de que los fondos con los que se adquirieron los bienes no son de origen lícito, porque también puede pasar que haya un lavado de activos de alguna manera, de recursos que no necesariamente son solamente de recursos públicos, sino también pueden ser de recursos de lavado de dólares o de… Lavado de activos. de fundamentalmente temas de drogas y ese tipo de situaciones. Entonces, ese momento se puede judicializar, pero la intención de esta ley es llegar a acuerdos con estos tenedores de los recursos para que ellos puedan hacer devoluciones voluntarias y ellos queden, ¿no es cierto?, con un beneficio en los temas de sanciones y no tengan que cumplir las penas tan largas y tan complejas que vendrían por una vía judicial. Para ello, el proyecto de ley establece que, bueno, estos ciudadanos podrán sujetarse a la cooperación eficaz que actualmente existe en el país. Sí, pero ahí le hago un paréntesis del tema y la figura de cooperación eficaz desde adentro de un proceso legal. Cuando ya se ha dado el procedimiento. Cuando ya se ha judicializado el delito, ahí sí ya cabe. Estamos hablando de una instancia previa. Pero estamos hablando de una instancia previa. Entonces, este es un acuerdo que podría decirse tiene este componente de devolución voluntaria y que a cambio de eso tiene un beneficio, pero no necesariamente cumple con todos estos requisitos que sí son necesarios dentro del ámbito jurídico. Ya que estamos en estos beneficios a los que podrían sujetarse estos ciudadanos, se habla de acceder a montos mínimos de acuerdo a lo que se estaría investigando. ¿Cómo se aplicaría? ¿Cuál sería? ¿Cómo viabilizaría esta normativa? A ver, el tema de los montos mínimos no son para los equipos... A ver, los montos mínimos son para los equipos técnicos. O sea, ¿cómo usted financia los equipos técnicos? Para los investigadores. Para los investigadores. Esos equipos técnicos serían pactados una vez que esté cuantificado el monto de la operación en función del nivel de recuperación que tenga la misma y es una cuantía y serían prácticamente unos honorarios por recuperación en función de un resultado. O sea, aquí no va a haber ninguna erogación de gasto público si no existe de por medio un resultado concreto que este equipo técnico realice. Entonces, aquí es importante comentar porque esta es una modalidad que existe en otros países. Pensemos, en Estados Unidos hay muchísimos de estos grupos especializados, pero sobre todo hay también ejercicios importantes en países latinoamericanos como Argentina que se llama la Ley del Arrepentido y también en Italia han habido varias figuras similares que han ayudado a localizar fondos y a través de esto pues llegar a quienes son los que han generado este tipo de situación. Otro de los aspectos que propone esta iniciativa es el fortalecimiento de la participación ciudadana. O sea, ¿cómo se los blindará si se quiere utilizar este término a los ciudadanos? Ha habido el caso años atrás cuando una veeduría ciudadana intentó presentar sus denuncias en un caso de corrupción y finalmente el entonces presidente de la República lo que hizo fue, si bien a través de un sistema judicial, llevarlos precisamente a juicio. Así fue. Esa fue la finalidad. Justamente uno de los temas que nosotros hemos resaltado en un pequeño video que hicimos informativo sobre esta ley es que en este caso primero se mantiene la confidencialidad de quienes son parte de este equipo técnico y este equipo técnico se compromete además en manejar con absoluta responsabilidad, sigilo y también obviamente dentro de un marco de confidencialidad relevante toda la información que ellos van a levantar hasta el momento en que efectivamente las pruebas así lo indiquen y puedan hacer estas acciones ya de recuperación. Esta es una herramienta que busca justamente fortalecer al Consejo de Participación. Recuerde usted que cuando el Consejo de Participación fue aprobado de manera entusiasta por todos los ciudadanos siempre pensamos que se iba a incrementar la participación ciudadana y a mejorar los sistemas de transparencia y control social. Fue el espíritu que se lo anunció en el 2008. Fue el espíritu con el que además los ciudadanos lo acogimos de manera entusiasta. Entonces esos objetivos que el Consejo de Participación planteó lastimosamente en el transcurso del tiempo no se han dado y es por eso toda la crisis que hemos tenido y el cambio de sus miembros. Entonces hay que dotarle al Consejo de Participación de los mecanismos y de las herramientas para que cumpla con la función para la cual fueron designados. Este es el primer paso para conseguir ese objetivo, restituir el espíritu de Montecristi del 2008 cuando sea un organismo ciudadano el que vele por los recursos del Estado. Bueno, esta es una parte de varias iniciativas que pueden venir, pero que sobre todo buscan justamente el aporte de la ciudadanía para casos importantes y casos que obviamente tienen que ser esclarecidos. Yo le traigo a colación y la ciudadanía me va a entender con facilidad el rol que ha cumplido la Comisión Anticorrupción, una comisión cívica que no le ha costado al Estado absolutamente nada, pero que sin embargo del análisis profesional y del seguimiento de mucha documentación, ellos han logrado determinar acciones y procesos judiciales que a la larga se están ventilando en los ámbitos judiciales. Si no hubiera sido por esa iniciativa ciudadana posiblemente no conoceríamos muchos de los temas que ahora están en temas investigativos. Pero ahí también se dio un hecho años atrás y es que el excontralor general del Estado también buscó demandar a quienes integraban la Comisión Cívica Anticorrupción. Bueno, pero es que por eso mismo tenemos que precautelar no solamente la información sino a los miembros de estos equipos técnicos, pero también mire usted ahora dónde está ese contralor. Entonces, si vamos limpiando el tema de la sociedad, si vamos teniendo autoridades éticas, las leyes no deberían ser utilizadas como mecanismos de persecución, sino como mecanismos para justamente velar por los objetivos que esa ley se haya propuesto. Y un tema que es extremadamente relevante y que creo que vale la pena comentarlo es un término que usan muchísimo en otros países que es sobre la amenaza que constituye para una sociedad los recursos mal habidos. O sea, finalmente usted cuando es una persona de bien, tiene sus recursos y los utiliza de manera sana y de manera transparente en sus gastos. Pero cuando la gente se ha enriquecido de manera ilícita, ¿no es cierto? No solamente que va a cometer ese acto ilícito, sino que esa fortuna le permite acceder a otros actos ilícitos como son justamente comprar conciencias en el tema de la justicia, comprar cargos y comprar posiciones políticas de relevancia que finalmente ponen en mayor riesgo a la sociedad. Entonces, yo creo que este es un primer mensaje clarísimo. Tenemos que volver a la esencia, tenemos que ser gente de bien. Yo parto del principio de que todos los ecuatorianos en su generalidad somos gente buena y que simplemente estos mecanismos nos permitirán obviamente ir identificando a quienes sus fortunas no los han hecho de la debida forma. Además, marcar una, yo diría un espacio que la gente no sienta que hay libertad para robar porque finalmente nadie les hace nada a más de pasar unos años en la cárcel. Lo que dice la ciudadanía es bueno, devuélvanos lo que nos han robado porque aquí estamos necesitando recursos y ese es un mensaje fuerte que es el que trae justamente esta ley, es la recuperación en beneficio de la ciudadanía de esos recursos que jamás debieron haberse ido a manos privadas. Señora Presidenta, usted nos ha indicado ya algunos de los aspectos que contiene esta iniciativa, pero también el día de ayer usted había mencionado que será la Comisión de Participación Ciudadana la encargada de llevar adelante toda la discusión y posterior elaboración de los informes para su debate. A ver, fundamentalmente esta ley lo que quiere es socializar en general con los ciudadanos, pero de manera particular con estas dos instancias. ¿Por qué? Porque tanto el Consejo de Participación Ciudadana será el ente ejecutor de esta ley. O sea, como he dicho yo, los equipos técnicos tienen que ser registrados y el seguimiento tiene que ser el Consejo de Participación. Y en el caso de la Comisión Anticorrupción me parece relevante el rol que ellos pueden tener en los temas de aporte a la ley, porque ellos desde la práctica ya han venido trabajando en temas muy similares. Entonces, es importantísimo decirlo que ellos están además muy abiertos de poder aportar a este documento. Obviamente esta es una ley que irá a la Comisión de Participación Ciudadana por tener énfasis en lo que yo acabo de explicar, en el fortalecimiento del rol de la ciudadanía como veedores. ¿Será esa comisión la que analice definitivamente este proyecto de ley? A mí me parece que es la más adecuada, porque esto no pasa por un tema judicial, no pasa por un tema de reformas de ninguna de las leyes existentes, es un nuevo cuerpo normativo que tiene 24 artículos, pero que además pone en valor esta participación ciudadana tan venida a menos y esta es justamente la comisión que además tiene una composición multipartidista y nos va a permitir recibir insumos de las distintas visiones de las distintas bancadas. Ahora bien, existe también una iniciativa que la enviaría el presidente, o más bien la enviará el presidente de la República en los próximos días acá al legislativo, denominada de extinción de dominio, ¿podría complementarse o definitivamente esta normativa tendrá otra vía, otro andarivel que contará el Ecuador? Bueno, son dos temas diferentes, sin embargo son totalmente complementarios en un momento determinado, estas dos leyes pueden, es más, los procesos judiciales se pueden fortalecer de las investigaciones que provengan de este marco legal de la ley de recuperación y bajo ningún punto de vista se contraponen. Creo que más bien lo que hacen es fortalecer todos los mecanismos de combate a la corrupción, que es lo que realmente nosotros queremos hacer y en esa línea enhorabuena por todas las iniciativas que se puedan ir presentando en ese sentido. ¿Será entonces definitivamente el Consejo de Participación ciudadana ya el definitivo, el que se instale el próximo año, el encargado de, bueno, elaborar todos los equipos de investigadores, los que establezcan la normativa? Bueno, sí, efectivamente el Consejo de Participación podrá ya empezar a ejecutar este tema, conocerlo y hacer la vigilancia permanente. Es por eso la gran responsabilidad que tenemos los ecuatorianos de elegir gente en el Consejo de Participación, que sea ética, gente responsable, porque el rol que ellos tienen es un rol supremo, es un rol de designar las autoridades de control, justamente de trabajar sobre estos temas de falta de transparencia, actos de corrupción y en este momento nosotros necesitamos realmente gente comprometida con los ecuatorianos. ¿Cómo ha visto, a propósito de este tema, Presidente de la Asamblea, cómo ha visto usted el rol de evaluación que desarrolla actualmente el Consejo de Participación ciudadana transitorio a las autoridades de control? ¿Lo hace ahora a los vocales del Consejo Nacional Electoral? Bueno, el mandato que le dimos los ecuatorianos del 4 de febrero justamente radica en esta capacidad de valoración y de cesación anticipada en caso de que los informes no sean satisfactorios y lo que ellos están haciendo es justamente esta tarea. Hay muchísimos cuestionamientos y yo creo que la ciudadanía lo que demandaba era realmente ciudadanos que puedan tomar nota, tomar conocimiento de la acción que todas estas instancias han venido desarrollando y el Consejo de Participación es la llamada para así hacerlo. Ha habido también cuestionamientos, por ejemplo, los vocales del Consejo Nacional Electoral han señalado que en el pliego de preguntas o de la evaluación como tal, no se elaboran a parámetros técnicos, sino ellos han señalado términos subjetivos. ¿Desde la Asamblea Nacional se sigue o se hace más bien un seguimiento a los parámetros de evaluación que lleva adelante el Consejo? No, porque recuerde usted que el Consejo de Participación es parte de una instancia de otro poder del Estado, que fue justamente el de Transparencia y Control Social. Entonces nosotros, más allá de comentar, no tenemos la potestad de ingerir sobre las decisiones que ellos tomen y sobre los mecanismos que ellos consideren los adecuados para poderlo hacer. Creo que es importante resaltar la independencia de los poderes, las actividades que cada uno de nosotros vamos desarrollando en nuestros ámbitos, obviamente tendrán que estar pegadas a derecho y en caso contrario, también las instituciones sabemos a qué nos atendemos en caso de que así no sea. Y ha habido cuestionamientos porque se ha dicho que las autoridades de control, las provisionales, las que ha nombrado ahora el Consejo de Participación, tendrían o tienen que ser posesionadas por la Asamblea Nacional. Ese es un error total, la Constitución es totalmente clara, solamente la Asamblea posesiona cuando las autoridades son las definitivas. Está clarísimo, inclusive en los distintos marcos legales, que cuando son instancias transitorias, como es el caso de las designaciones, tanto del fiscal, cuanto del contralor, estos no son posesionados por la Asamblea porque la Asamblea posesionará solamente aquellas instancias definitivas que hayan cumplido con el procedimiento que está previamente establecido en la ley. Me parecía pertinente porque se ha ventilado bastante esta discusión también en el ámbito coyuntural, Presidenta de la Asamblea. Ahora bien, regresemos al tema legislativo. Dos aspectos, finalmente nos quedan pocos minutos. El primero, ¿cuándo sesionará el Consejo de Administración Legislativa para ya empezar con la calificación de esta iniciativa? Y dos, ¿se viene el segundo receso legislativo de este año? ¿Algunas actividades que tiene previsto también el Parlamento ecuatoriano? Bueno, en el hecho de la calificación en el CAL, recuerde usted que esto tiene un procedimiento, tiene que pasar a la unidad técnica legislativa. De ahí el CAL la pone en consideración. Esperamos realmente poderlo hacer a la mayor brevedad posible. Es un tema sobre el cual la ciudadanía tiene mucha expectativa. Así que tan pronto como la unidad técnica legislativa nos puede entregar el informe correspondiente, nosotros le incluiremos obviamente al CAL. Y luego tenemos, como usted lo ha dicho, la vacancia legislativa, la hemos programado ya del 15 de agosto al 30 de agosto inclusive. Y es el periodo correspondiente al ciclo cierra, por decirle de alguna manera. Esperamos, y también eso es importante, que lo podamos tomar como un descanso. Recuerde usted que yo asumí la presidencia de la Asamblea justamente el 14 de marzo, el 14 de marzo, y justo estaba ya programada una vacancia. Entonces, en esa transición para mí fue imposible tomar un descanso. Más bien me sirvió muchísimo para revisar temas internos, para ponerme al día en muchísimas cosas que la Asamblea tiene también como trabajo operativo del día a día. Entonces, ojalá que estos 15 días que se vienen podamos hacer uso del descanso obligatorio. Si no, si nos queda todavía unos 30 segundos, una evaluación brevísima de este periodo legislativo. Bueno, me va a tener que invitar para otro programa porque en 30 segundos va a ser muy difícil decirle, pero creo que hay un gran compromiso de todos quienes hacemos la Asamblea Nacional de superar esta crisis en la que nos vimos inmersos, de sacar adelante, de rescatar la imagen y el respeto que la Asamblea se merece como el primer poder del Estado. Y para eso no es un trabajo en solitario de la Presidenta de la Asamblea, sino que requiere del compromiso primero de los asambleístas que representamos a todos los ecuatorianos y también de toda la gente y del personal que hace la Asamblea y que en el día a día son los que nos sostienen y nos apoyan permanentemente. Señora Presidenta, el tiempo nos ha quedado corto, pero gracias por estar con nosotros aquí en este su programa Tercer Debate a través de la señal de los medios legislativos, la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Bien, amigas y amigos, hemos conversado con la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, sobre este proyecto de ley denominado de recuperación de capitales y también sobre algunos elementos que se encuentran en la coyuntura nacional. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tendremos más entrevistados, más información aquí en Tercer Debate. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Y para completar el análisis, la discusión sobre el proyecto de ley para la recuperación de capitales, ya nos acompaña el legislador Fernando Burbano. Fernando Burbano, Asambleísta Nacional por el Partido Juntos Podemos, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, integrante de la Comisión Ocasional para Atender los Casos de Personas Desaparecidas, integrante de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Bien, vamos a saludar ahora con el asambleísta Fernando Burbano, legislador, buenas noches, bienvenido a la televisión y a la radio de la Asamblea Nacional. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estoy a su plena disposición. Gracias, asambleísta. Le invito también y también a la ciudadanía a revisar el contenido de este proyecto de ley que fue presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional la mañana de este martes. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de recuperación de capitales mal habidos es uno de los objetivos que persigue el proyecto de ley de recuperación de capitales propuesto por la presidenta de la Asamblea Nacional. La iniciativa contempla 24 artículos, 3 capítulos y una disposición final. El alcance y objetivo del proyecto de ley se orienta a funcionarios, servidores públicos y personas naturales y jurídicas que hayan participado de manera directa o indirecta en hechos relacionados con la desviación ilícita, malversación o cualquier otro tipo de administración ilegal de los recursos públicos y que deseen acogerse al proceso de devolución voluntaria de esos fondos y beneficiarse de ciertas exenciones determinadas en la presente ley. Ciudadanos que previamente organizados tengan la intención de participar en la recuperación de capitales o bienes sustraídos del sector público y la persona que se ha visto obligada a participar en un acto de corrupción. La propuesta de la presidenta propone la creación de veedurías ciudadanas mediante el Consejo de Participación Ciudadana con equipos especializados. Cualquier persona acreditada por el Consejo podrá participar en el proceso de detección y ubicación de fondos y bienes públicos que sean producto de actos ilícitos en contra de la administración pública, para lo cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contratará a los equipos técnicos especializados que cumplan los requisitos, los mismos que tendrán como fin el detectar, ubicar y recuperar los bienes y fondos públicos. El dinero recaudado será depositado en la cuenta única del Banco Central del Ecuador y una vez liquidados los valores correspondientes a honorarios profesionales serán transferidos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si la intención de acogerse a la presente ley se produce luego de haberse iniciado la etapa de instrucción fiscal, los jueces garantizarán los derechos de los acusados y se tramitarán sus procesos como colaboración eficaz. El beneficio opera siempre que la información otorgada contribuya a la recuperación de capitales o aporte y edite el cometimiento de un hecho ilícito. Para TVL Noticias, Mariela Logroño. Bien, amigas y amigos, agradecemos a Mariela Logroño quien nos ha elaborado este reportaje. Asambleista Fernando Burbano, dentro de esta iniciativa se propone blindar a los ciudadanos para que dentro de estos casos de corrupción, de los casos de corrupción, ellos identifiquen la ruta del dinero. ¿Cómo sería o cómo se daría este blindaje? Me parece que es muy importante una propuesta de esta naturaleza porque permite ciudadanizar la lucha contra la corrupción. Usted recuerde que la década pasada había un temor a denunciar, un temor a participar en los procesos de lucha anticorrupción y fueron contados ciudadanos y contadas organizaciones las que llevaron a cabo esa lucha. Más aún que quienes lo hicieron, fueron perseguidos políticamente, muchos judicializados y muchos hasta sentenciados. Entonces, una iniciativa de esta naturaleza va en contravía a este temor generado en la ciudadanía y es una voz de aliento y es una protección que se da a aquellos ciudadanos que quieran intervenir en la lucha anticorrupción. Ahora, por otra parte la ley tiene un fuerte contenido preventivo porque alerta a quienes quieran cometer actos de corrupción respecto de investigaciones cruzadas, ya no sólo desde el ámbito judicial, sino también desde el ámbito ciudadano y lideradas y amparadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Esto lo que va a permitir es desestimular las iniciativas o los intentos de corrupción. Es muy importante. Dicho esto, me parece y me alegro por la presentación de parte de la Presidenta de la Asamblea porque hace pocos meses yo presenté un proyecto que era de protección del denunciante y que este proyecto va en la misma vía. Es más, voy a sugerir para que en este nuevo proyecto de ley que presenta la Presidenta se incorporen ciertos articulados. Porque, por ejemplo, hay que proteger a los funcionarios públicos en su situación laboral. Muchos incluso pudieran ser despedidos y hay que protegerlos desde el Estado porque están aportando con evidencias y pruebas. Ese sería, por ejemplo, un mecanismo de chantaje, si se quiere, a un ciudadano que denuncie un acto de corrupción podría recibir represalias, se ha dicho en el sector público, retirarle de su plaza de trabajo, por ejemplo. O en el privado, porque hay muchas empresas corruptoras, hay muchas empresas que pagan coimas o reciben coimas y quizás hay empleados privados que están mirando esto, pero con temor de ser despedidos o de ser marginados de su trabajo. Y por eso le insisto, ¿cómo se blinde entonces al ciudadano? La ley tiene que incorporar sistemas de protección para, primero, guardar la reserva y el anonimato de los denunciantes. Segundo, cuando se establecen estos equipos de investigación, también hay que protegerlos en la reserva para que puedan hacer una investigación protegida y los resultados de esa investigación se conviertan en insumos para que la función judicial actúe. Lo importante de esta iniciativa es que va a fortalecer la investigación. Me imagino, por ejemplo, que muchos grupos periodísticos y muchos grupos de profesionales podrán ser amparados bajo esta ley para poder realizar su trabajo de manera mucho más eficiente y efectiva. Asambleísta, ¿y allí no se corre el riesgo de caer en la otra horrilla? ¿De que cualquier elemento pueda servir como suspicacia, como para precisamente en algún momento se ha dicho molestar, dudar del sector público o más bien del servidor público? Mire, toda la función pública y los servidores públicos estamos bajo el escrutinio de los ciudadanos. No nos olvidemos que nuestros mandantes son los ciudadanos. Los ciudadanos pagan sus impuestos y es nuestra obligación como funcionarios realizar nuestras tareas de manera proba, de manera honesta, de manera transparente. Mientras la sociedad vaya incursionando más, en más normas de transparencia, que los ciudadanos estén absolutamente seguros que sus funcionarios, que sus mandatarios realizan todos sus actos de manera transparente, no hay que temer. Más bien, tenemos que estar sometidos a ese escrutinio público. La persecución política también tiene que ser castigada. Y quizás ese es un elemento que no he visto en la ley y que también quiero proponerlo. ¿Cómo hacemos para sancionar también aquellas denuncias maliciosas o malintencionadas, cuyo objeto es causar un daño o una persecución determinada? Denunciólogos decían, que habían denunciólogos años atrás. Puede ser, puede ser no solo aquellas personas que se dedican a denunciar sin argumento, pero puede ser que exista alguna intención de causar daño, por ejemplo, político o un daño a gerentes de empresas que son exitosas para poder hacerles caer en detrimento y posicionarse política o empresarialmente. Porque eso también se ha criticado, o sea, que hay ciudadanos que, bueno, denuncian actos de corrupción a veces sin sustento y lo que buscan es, bueno, posicionarse políticamente, sea en un momento electoral, por ejemplo. Así es. Ahora, lo que hay que proteger en este caso es la transparencia. Creo que en leyes por la transparencia debemos incursionar más. Pienso yo, por ejemplo, que nuestra tarea como legisladores tiene que ser más diáfana, es decir, con quiénes nos reunimos, cuáles son los objetos de las reuniones, los resultados y con qué propósitos. Lo mismo tienen que hacer los ministros de Estado, los gerentes de las empresas públicas. Entre más conozcamos con transparencia la gestión de los funcionarios públicos, más va a bajar estas dudas y estos temores de que existan lobbies o de que existan agendas bajo la mesa para beneficiar a tal o cual sector. Uno de los componentes de esta iniciativa es del Consejo de Participación Ciudadana y le consultaba a la presidenta de la Asamblea Nacional, ¿cuál será el rol que va a cumplir ahora el Consejo de Participación Ciudadana? Actualmente hay un proceso de transición, pero será el próximo año cuando se instalen ya las autoridades definitivas. ¿Cuál será el rol que va a cumplir? Me parece importante, mire, el Consejo de Participación Ciudadana salió del anonimato. Si usted le preguntaba a Ciudadano hace un año atrás qué es el Consejo de Participación Ciudadana, prácticamente nadie sabía cuál es el Consejo, quién lo preside, quiénes son sus miembros o cuál era su rol. Si hay un mérito de esta transición es precisamente haberlo ubicado al Consejo de Participación Ciudadana en el nivel de conocimiento de los ciudadanos. Ahora bien, creo que esta ley lo fortalece mucho al Consejo de Participación Ciudadana, porque es el Consejo de Participación Ciudadana una suerte de paraguas en todos estos procesos investigativos y siendo el Consejo de Participación Ciudadana el órgano rector en materia de control desde la ciudadanía, va a permitir que la fiscalía y los demás órganos de control, como la Contraloría General del Estado, tengan insumos adicionales que salen directamente y ligados desde su propio Consejo para objeto de investigación y procesamiento judicial. Se van a crear estos grupos de investigación, grupos de investigadores que se financiarán a través de los montos que se estén investigando, se estén persiguiendo, es una de las propuestas de esta iniciativa. Pero, ¿cómo hacer para no caer en lo que tanto se criticó años atrás, las comisiones seleccionadoras, que las conformaban, o que más bien las designaban los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, no he leído, la ley todavía no está socializada, el conocimiento que tengo de la ley es el seguimiento que le he hecho a las declaraciones a la presidencia, pero a mí se me ocurre que tiene que haber un sistema de selección o de preselección o de acreditación de quienes van a hacer la investigación. De hecho, quien tiene un pasado dudoso, que ha tenido actos de corrupción en el pasado, no puede ser ahora un investigador. Aunque sea un especialista en cierta materia. O quien tenga algún tipo de vinculación, por ejemplo, con empresas laborales o con empresas que han cometido actos de corrupción o han estado en cuestionamiento, tampoco pudiera estar en este tipo de equipos de investigación. Lo importante también es que a raíz de estas investigaciones, por ejemplo, los legisladores vamos a tener también información de primera mano y vamos a tener una suerte de un gran tanque de pensamiento y de investigación que nos esté proveyendo de insumos y también de contrastes, porque la tarea de control político de los legisladores a veces también puede convertirse en lo que usted decía, en simples denuncias y denuncias por figuretear políticamente o aparecer en las grandes pantallas. Pero el tener equipos ciudadanos especializados que estén contrastando la investigación también de la Asamblea puede resultar interesante y podemos tener asociaciones muy provechosas en la lucha contra la corrupción. Ahora bien, asambleísta, surge la duda, ¿por qué habrán estas comisiones o más bien este grupo de investigadores especializados, entiende, ciudadanos, los que realizarían la tarea de detectar presuntos actos de corrupción y dar la ruta del dinero si se quiere? ¿Por qué más bien los ciudadanos no acuden a las instancias ya existentes, Fiscalía General del Estado, la misma Contraloría, por ejemplo? Bueno, son veedurías en realidad de procesos de corrupción los que se implementarían, que tampoco resultan ajenas a los procesos que tienen que ser judicializados. Imagino yo que si está en curso un proceso de investigación y hay un equipo ciudadano de veeduría que está trabajando sobre el mismo tema, pues también le pone a la Fiscalía a ser mucho más eficiente en su trabajo. Yo diría que no hay que buscarle mucho las complejidades o los problemas que puede emanar la ley, sino las cosas positivas. Y si hubieran cosas que ajustar, creo que el debate legislativo, ya sea en la mesa de participación ciudadana o en el propio pleno, puede ayudar a enriquecer. Hay experiencias exitosas de estas. Por ejemplo, en Perú, el propio expresidente Kuczynski hizo un decreto ley sobre protección de denunciantes. Incluso muchos de estos denunciantes recibían estímulos económicos proporcionales al dinero recuperado. Y era un estímulo muy interesante para recuperar los capitales que se pierden objeto de corrupción. Pero más allá de eso, resulta ser que el propio presidente Kuczynski luego fue sancionado por la propia investigación que se dio a caso en suerte de sus propias vinculaciones empresariales con Odebrecht. Entonces, creo que estas lecciones aprendidas que nos quedan en el mundo, lo que nos convocan es a estimular a la ciudadanía que participe de estos procesos. Yo, más allá del resultado que puede tener a nivel judicial, porque estas investigaciones no son vinculantes judicialmente, según lo que tengo entendido en el proyecto de ley, creo que es la activación de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Y aquí, asambleísta, pasamos al otro tema. Vamos dejando de lado el articulado. Vamos ahora a la cultura ciudadana. El hecho mismo de denunciar los actos de corrupción. Muchos, muchos de los ciudadanos que han tenido los documentos con los que se ha podido conversar han dicho, bueno, hay actos de corrupción, pero no los presentamos ante las autoridades porque de cierta forma no los siguen, no los dan seguimiento. Hasta como que existe un clima de quemimportismo, si se quiere. Precisamente el hecho de tener vedurías desde la ciudadanía y desde equipos técnicos nos va a permitir también medir la eficiencia de la justicia y de la fiscalía al poder contrastar las acciones respecto de casos específicos. No estamos exentos en la justicia ecuatoriana luego de 10 años de, digamos, de una injerencia total y de una captura de la justicia y de todos los operadores de justicia, especialmente en lugares claves. No estamos exentos de que todavía exista una infiltración en estos ámbitos que permita generar más impunidad. Por eso es importante bregar sobre este tipo de leyes, leyes que promuevan la transparencia, ley que protejan a los denunciantes, leyes que rectifiquen estos procesos mañosos en adjudicación de contratos o en elevación de montos de contratos de última hora, asignaciones a dedo, o el hecho de, por ejemplo, de emitir informes o de diseñar términos de referencia contractuales que están dedicados a una empresa que es la única que puede cumplir. Todas estas reformas son necesarias de hacerlas para prevenir los actos de corrupción. Y aquí me voy a poner desde el otro sector, asambleísta, pero habrá también quienes le digan, bueno, hay los procesos de contratación de obras, el que está mejor avalado a nivel de Latinoamérica con todos los procesos de certificación y de seguridad que así lo determinaban. Va a haber quienes le responden y le digan aquello. Bueno, hay que decirles a esas personas y hay que decirles a esas empresas verificadoras y certificadoras que se equivocaron. Porque existe una repotenciación de la refinería de Esmeraldas que en inicio parecía que se podía solucionar el problema con 186 millones y resulta costando más de 2 mil 200 millones. Porque tenemos que la evaluación que hacen los inversionistas extranjeros sobre el aplanamiento del aromo no llega a más de 300 millones y sin embargo costó más de 1 mil 200 millones. Aunque hay un acueducto debajo de todo ese aplanamiento o remoción de tierras. Por supuesto. Lo mismo pasa con la Pascuales Cuenca, 300 millones adicionales. Los tanques de reservorios y el sistema Monteverde también que hoy está sufriendo colapsos. Es decir, existen un sinnúmero de irregularidades. Se hizo, se cumplieron todos los requisitos precontractuales, contractuales, pasó el sistema de contratación pública. Pero a la vuelta de la esquina nos damos cuenta que todo este sistema permitió grandes casos de corrupción y lleves. Y hoy tenemos más de docena de funcionarios públicos encarcelados, muchos sentenciados y muchos millones de dólares camuflados en empresas offshore fuera del país. Pero hay también quienes le digan que, bueno, son las empresas o una empresa privada la que finalmente logró, de acuerdo a las autoridades de la justicia, coimar a los funcionarios públicos hoy procesados. Por supuesto, pero el enriquecimiento privado no justificado también es perseguido y precisamente por eso es necesario también tener una ley de extinción del dominio, porque estos delitos que no pueden ser sentenciados o juzgados en ausencia de las personas vinculadas, pues tienen que ser perseguidos y modificada la norma. Por eso es importante generar una nueva arquitectura de lucha contra la corrupción y por la transparencia. Es necesario hoy, por ejemplo, que vamos a ver, vivir procesos electorales locales, mirar quiénes son los que se candidatizan, quiénes financian sus campañas electorales. Es decir, que esto no termina aquí. Estamos hablando del problema de inseguridad en la frontera norte. Tenemos que mirar con lupa qué es lo que está pasando con todos los temas de inseguridad, de contrabando. La corrupción está campeando por todos lados, porque cuando hay un mal ejemplo, todo se contamina y eso es lo que pasó. Todo se ha contaminado en este país y la gran tarea de tener un marco jurídico por la transparencia y por lucha de la corrupción es una tarea muy ardua, muy difícil y que no va a durar un año. Tendrá que ser esto de manera sistemática, implementada, corregida también en la práctica, porque nos vamos a equivocar quizás muchas veces en los enunciados legales que hagamos. Y ahí uno apelaría o más bien entendería que es la tarea del ciudadano el que tiene que emprender esta lucha contra la corrupción. Porque si bien los instrumentos legales existen, el Código Orgánico Integral Penal, el Código General de Procesos en el ámbito administrativo, los ciudadanos pueden acudir a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado, pero si es que no existe esta cultura, y le insisto en la pregunta, si es que no existe esta cultura del ciudadano de sustentar y de denunciar con las pruebas del caso, no habrá normativa legal que sirva. Por supuesto, por supuesto. Tenemos que… Todo esto surge de un sistema educativo que profundice en la honradez, en la transparencia, en todo un sistema de nuevos valores. Creo que eso se pretendió imponer, digamos, en este proceso de la Revolución Ciudadana, pero que fracasó. Era, yo diría, de gran aliento tener un proyecto de patria, recuerda usted, el tema de patria, el recuperar este sentido de lo que significa esta palabra, creo que ahora tenemos que ir hacia una recuperación de la nación, de la nación ecuatoriana en sus valores más profundos. Y uno de esos valores más profundos es la honestidad, la transparencia. No podemos vivir en un país donde aquel que tiene que hacer fila para que le llegue su turno y ser atendido, es un tonto, es un bobo. Aquel que se adelanta, habla con el que está adelante, ese es el pilas, ese es el vivísimo. Entonces, esa cultura que está aquí, esas costumbres que están muy arraigadas en nuestra cultura, en nuestras acciones, hay que luchar contra ello, porque eso impide la denuncia, impide que los ciudadanos tengamos acciones correctas y que impide que el país sea un país donde no se despilfare recursos vía la corrupción. Asambleísta, finalmente vamos cerrando ya con este capítulo de este proyecto de ley. Quisiera también aprovechar su presencia aquí en Tercer Debate para conversar sobre varias iniciativas en temas de seguridad. Se habla de reformas en lo referente al libro de Entidades de Seguridad de Ciudadana de la Comisión de Relaciones Internacionales, el tercer libro sobre todo. ¿Cómo avanza esa discusión? Mire, inmediatamente aprobamos el Código Orgánico de Entidades de Seguridad. Yo presenté una propuesta de reforma para que elimine este tercer libro. Primero, porque crea una seguridad civil paralela a la que tiene que hacer en competencia tanto las Fuerzas Armadas como la Policía. La Constitución establece que en tema de soberanía son las Fuerzas Armadas las que tienen que intervenir y en seguridad ciudadana la Policía Nacional. Lo que hizo este código es crear unos entes civiles para proteger a los funcionarios públicos encabezados desde el Presidente de la República, ministros de Estado e incluso actores políticos durante la campaña electoral. Esto realmente es tener una Guardia Civil Armada paramilitar. ¿Usted cree una tercera fuerza armada en el Ecuador? Una tercera fuerza es un despropósito. Primero porque los propios investigadores y especialistas en este tema dicen que tener una fuerza de esta naturaleza nos llevaría mucho tiempo tenerla especializada. Pero por otra parte, mire usted las consecuencias de tener Fuerzas Armadas al servicio de un gobierno. No quiero hablar de este gobierno del anterior, pero puede suceder que cualquier gobierno con exceso de poder y teniendo a su disposición ya sumando guardias civiles, pues pueden haber excesos, como ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua o en países donde existen cortes dictatoriales en sus mandatos. Esta discusión, la elaboración de este tercer libro en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana surgió a raíz de la situación de los edecanes. El expresidente Rafael Correa señalaba que, bueno, a quienes pertenecen, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, cuál es su, más bien, su origen serían las Fuerzas Armadas, pero cuál es la labor a la que ellos deberían trabajar, qué va a pasar con ellos cuando acaben su vida laboral, resguardando al policía, resguardando al presidente de la República. El expresidente Correa señalaba que entre sus labores estaban retener las hojas después de un discurso, o sea, no le veía, él planteaba esa situación, no le veía la labor que iban a desarrollar después cuando habían culminado ya su gestión. Yo creo que ahí el expresidente tenía muchos prejuicios respecto del expresidente anterior también, recuerdo usted, el presidente Lucio Gutiérrez, señalaba que él fue un ex de Cannes. Pienso yo que las Fuerzas Armadas y la Policía están perfectamente preparadas para precauterar la seguridad del Estado, de sus instituciones y de las autoridades que están encargadas de ello. Pero más allá de eso, creemos que las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía, hoy en el marco de la reforma que vamos a hacer a la nueva Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, tienen la oportunidad de reconfigurarse en función de los nuevos desafíos que están atentando contra la inseguridad. Llámese delincuencia internacional o transnacional organizada, que se deriven un sinnúmero de cosas, trata de blancas, minería ilegal, todo lo que son comercios ilícitos, contrabandos, estupefacientes, embríos, etcétera, etcétera. Entonces, ese nuevo desafío ya nos exige que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional se preparen frente a estos. El simple hecho, por ejemplo, de hoy, de todo lo que es el microtráfico, el abuso de menores, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, hace que cada vez más las unidades especializadas de seguridad se vayan, digamos, especializando en nuevos gérmenes de inseguridad. Es lo que tenemos que procurar. Muy bien. Asambleista Fernando Burbano, le agradezco por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos. Hemos pasado revista a varios temas de índole legislativo y sobre todo este proyecto de ley para la recuperación de los capitales de iniciativa de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Ustedes, desde sus hogares, como siempre, sacarán sus conclusiones. Gracias, amigas y amigos. Nos encontraremos en una próxima edición. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!